Hola, ¿qué tal? Soy Julio Brito, editor del suplemento La Crónica Visión Automotriz. En esta segunda edición del año, tenemos la presentación de uno de los autos icónicos de General Motors. Se trata del Chevrolet, que después de 70 años de rodar caminos y pistas, se renueva con la tecnología actual, que le permite una larga vida. Se trata del lanzamiento del Corvette e-Rai, un sistema híbrido de potencia que le da 644 caballos de fuerza, un gran motor V8 de combustión interna y otro eléctrico regenerativo. Además lo hace inteligente porque va adaptándose a las formas de manejo de su conductor. También hacemos una reseña de una nueva inversión de BMW por 800 millones de dólares para la planta de San Luis Potosí aquí en México. Se trata de incorporar nuevas líneas de ensamble, lo que convierte a la fábrica en clave e indispensable para la estrategia global de la marca. También Nissan da a conocer el segundo vehículo con tecnología sustentable e-Power. Se trata de la cuarta generación de la X-Trail y que está a la vuelta de la esquina. El primer e-Power de Nissan fue, como ustedes recordarán, el Kicks. Para seguir con inversiones llega para abrir otra marca china. Se trata de Yetur, una marca que apenas nació en 2018, pero que tiene una acelerada expansión. Tiene enlazos importantes con Chirey, que también llegó a México, pero arriba como una marca totalmente independiente. Amigos, no se pierdan la edición sabatina del suplemento Crónica Visión Automotriz, consultándolo en www.cronica.com.mx o en visiónautomotriz.com.mx. Y recuerde, tan importante es el camino como llegar a la meta. Estuvo con ustedes Julio Brito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!